Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Un abrazo bien cariñoso desde la ciudad de Bogotá para el canal OZ Producciones. Con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. Y en esta oportunidad con el señor padre de un gran talento del fútbol profesional colombiano y naturalmente de nuestra selección sub-20, que en el momento de hacer esta nota está participando en los partidos que se disputan en la ciudad de Bogotá con diferentes equipos latinoamericanos. El señor Gustavo Puerta, qué gusto saludarlo. Gustavo, ¿cómo está? Un abrazo. Muchas gracias, don Otoniel. Bien, bien, gracias, don Otoniel. Qué bueno tenerlo por aquí, por Bogotá, acompañando a su hijo, ¿no? Claro, yo y mi familia, gracias a Dios, por acá en Bogotá. ¿Cuántos se vinieron desde la Victoria Valle? No, desde la otra semana estamos por aquí, desde que comenzó pues acá lo de la selección estamos acá. ¿Y lo acompañaron en Cali toda la jornada? Sí, allá en Cali toda la jornada y mucha gente de la Victoria, gracias a la gente de la Victoria por el acompañamiento que estuvo en Cali, pues mucha gente de la Victoria fue acompañado. Bueno, el jugador que está en la alineación oficial siempre de la Sub-20 y esperemos que llegue a la de mayores, también ya fue vendido en equipo alemán, entonces es de la Victoria Valle, municipio que se siente muy orgulloso por estos días de tener un gran representante dentro del deporte. Eso ha sido una locura ya la Victoria, ¿no? Sí, don Antonio Lugo, eso la gente está muy contenta ya porque pues en la historia de la Victoria, pues primer jugador que profesional y más selección, Colombia, pues es un orgullo para la Victoria Valle. Muy bien. Bueno, Gustavo Papá es nacido en la Victoria o en qué parte del país? No, don Antonio, yo soy nacido en Alcalá Valle. Sí, allá soy nacido. Bueno, ¿y cómo se dio el paso a nuestro municipio? Que realmente es pequeño, digámoslo también poco conocido dentro de nuestra Colombia por los turistas, casi hay que darles mucha referencia para llegar al municipio. ¿Cómo dio para llegar allá? ¿Y ese cuánto? Nosotros teníamos unos familiares en la Victoria Valle, yo creo que usted distinguió uno que vendía a Mazamorra que se llamaba Gabriel, un mazamorrero, por intermedio de ellos llegamos nosotros a la Victoria Valle. Sí, ¿y hacer qué oficio? ¿Qué hacía allá? No, pues ahí me tocó vender mazamorra allá, me tocó trabajar en el campo, no, no, me tocó pues luchar con un barrión de la Victoria. ¿Y la vendía con buena panela y buena leche? No, allá ven, se vayan las mazamorras vendiendo así, solita, el que la compra se toca comprar la panelita y la leche. Ah, buena que es la mazamorra, que no la confundan con la mazamorra chiquita, que es de aquí de Cundiboyacense, que es diferente. Sí, aquí es más diferente la mazamorra, sí, más diferente. Ok, bueno, y allí empezó entonces a hacer familia, allí conoció a su señor esposa, ¿ella también es de la Victoria? Sí, no, ella es vitoriana, de CEPA, ella sí es de la Victoria. Ahí nos conocimos en ese barrio occidental, lo que es que nosotros llegamos de Alcalavalle, pues siempre vivimos ahí en ese barrio, y ahí me distinguí con ella y ahí formamos el hogar, ella es mi persona. Ok. La familia, ¿cómo está conformada? La familia, no, pues, la familia son dos mujeres, Gustavo y nosotros dos, somos cinco. Ok. ¿Gustavo es el menor o es el del medio? No, Gustavo es el del medio, sí, porque la niña es María del Mar. María del Mar. Está Mónica, no, está Mónica, Gustavo y María del Mar. Muy bien, perfecto, y bueno, ya veo el chico por aquí también, ¿su nieto? Ah, sí, el nieto también, ese era supuestamente el chique de las cámaras. ¿Y le gusta el fútbol? Y bastante, sí, claro, dice que va a ser como el tío. Ok, qué bueno. Y bueno, ¿cuándo empieza a notarle sus capacidades futbolísticas a su hijo Gustavo, que lo está haciendo también y al cual le deseamos todos los éxitos del mundo? No, pues, Gustavo comenzó, pues, pequeñitos, como de siete añitos, los llevamos a la cancha a entrenar y ahí había muchachos Mopri, muchachos Mopri, que él se llama Rigoberto Campo, pero le dicen Mopri, que ahí comenzó con ellos y se llamaban, a esas escuelitas se llamaban los subcampeones. Ok. Subcampeones, bueno, y ahí, pues, fueron pasándolo en los días y los años, ya fueron cogiendo varios, que fue un señor Iván, un muchacho Julián, que le dicen Chamito y entre otros. Sí, así jugó varios torneos, jugó Copa Bombón, jugó Copa Norte, Copa Telecafé, y otras, y otras más. Y ahí se fue formando, se fue formando, y ahí, pues, mi persona conozco a un señor, Alonso Rojas, que yo creo que usted lo distingue, don Otto, de la Vitoria. Los llevamos a Talento GB, Gustavo Vitoria, con otro pelado, Donovan Escobar. Allá los llevamos, entonces, allá los pusieron para entrenar. Y terminaron el entreno y entonces ya escogieron, pues, entonces, estuvieron afortunados ellos que ellos dos los eligieron ese día. Y ahí siguieron y siguieron y... Y estuvieron viajando como seis meses de la Vitoria a Tuluá. Un tiempo viajando para allá, para Talento GB. Y ahí les dieron cazahogar en Talento GB de Gustavo Vitoria. Nosotros nos tocó pagar como seis meses. Y allá, a los seis meses, ya nos dijeron, no, ya no nos siguieron cobrando. Bueno, y él comenzó jugando a torno a las Américas. Entonces, jugó dos torno a las Américas, un torno a nacional. Comenzaron otro torno a nacional, iban como tres partidos. Cuando eso era la pandemia, ¿no? Entonces, ahí hubo para como de seis meses. Seis meses. Él estuvo en la casa como seis meses, pero no abandonaba. Siempre se iba para el estadio a entrenar allá. Ya pasó seis meses, volví y los llamaron otra vez a Talento GB. Comenzaron a entrenar y entrenar. Y entonces, ahí los jueces los mandaron para varias partes a probar. Él estuvo para el Nonse Caldas, Equidad. Y otro equipo ahí, no me acuerdo. Y de ahí se dio para venir acá a Bogotá. Porque el entrenador de Talento GB, que fue Jorge Zapata, él estuvo acá en el Bogotá Football Club. Estuvo de asistente técnico con un entrenador Quiñones. Entonces, Zapata, pues no, no siguió más ahí, pero lo recomendó a él. Que tenía un pelado, pues, de buena característica. Buen talento. Buen talento, sí. Entonces, de allá no lo mandaron a él solo, sino que mandaron cinco. Que fue un arquero y cuatro jugadores. Entonces, ¿de la escuela de GB? De GB, sí, de Gustavo Victoria. Bueno, entonces, acá llegaron y él llegó a la sub-20. De esos cuatro, de esos cinco quedó y no, él sigue ahí en la sub-20, entrenando, bueno, ahí. Y estando en la sub-20, fue convocado por Arturo Reyes a un ciclo de la sub-20. Ah, qué bueno, ya, ya... Bueno, él regresó ya desde ese ciclo a Bogotá. Cuando en Bogotá, en ese tiempo, estaba Cardetti de técnico. Entonces, Cardetti lo jaló a la profesional. Y ahí comenzó Gustavo. Y, pues, agradecerle también al Bogotá Fútbol Club, que ellos tuvieron mucho que ver con esto. Lo de Gustavo. Yo le agradezco mucho a los directivos, al presidente, a todos, por esto tan bonito de Gustavo. Por ellos también está donde está Gustavo. Claro que sí. Y a Talento GB también, a Talentos. Que por allá también fue una pieza fundamental, lo que fue de todos los técnicos que pasaron por él también. Así es, muy bien, Gustavo. Y como le comentaba, extra micrófono, también es parte del jugador, del propio ser humano, del buen comportamiento. Cuéntenos, ¿cómo es Gustavo en su casa? O sea, juicioso, le gustaba hacer oficio, hacía caso, o a veces se desorientaba un poquito y era rebelde, como todos los muchachos que hemos sido. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.